Hey, es Isaac Parra, Conti Flow Company, Danger Music, Chia Tu mirada destella el corazón, frutos sin razón, lo bello de ti Tus ojos, la ventana de tu corazón, lo más bello y precioso estarías en ti Al mirarte a ti y a tus ojos destellas color café y color a miel Al abrir las puertas de tu alma destellas amor De tu interior, hermoso y bello es el interior Hace tiempo que yo veía en ti tus caricias, quería tener ahora deseo más de ti Y amor, tu mirada es lo más bello, precioso, la llave de mi corazón Tu mirada destella el corazón, frutos sin razón, lo bello de ti Tus ojos, la ventana de tu corazón, lo más bello y precioso estarías en ti Tus recuerdos más hermosos que tienes en ti Quiero tener mi amor Esos ojitos color café que me llenan de miel Y el resplandecer de tu amanecer Cada mañana que me llenan de miel Cada mañana que despierte quiero amanecer junto a ti Sin resistir Cada momento junto a ti Tu mirada destella el corazón, frutos sin razón, lo bello de ti Tus ojos, la ventana de tu corazón, lo más bello y precioso estarías en ti En ti En ti Este Este